Yo quiero cantarte esta noche A la luz de la luna llena Mis canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Un lenguaje sencillo y tranquilo Gritar de lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Y robar tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregar a ti esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Estoy mal Que mereces tú Amor de mis amores Impresionantes de Sinaloa Yo quiero cantarte Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Un lenguaje sencillo y tranquilo Un lenguaje sencillo y tranquilo Gritar de lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Penetrar hasta el fondo de tu alma Penetrar hasta el fondo de tu alma Y robar tu corazón Eso es lo que quiero cantarte Entregar a ti esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Entregar a ti esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Eres tú Amor de mis amores